hola gente de youtube soy haise y bien bien que ningunan aquí tienen un vídeo tutorial de cómo conseguir una de las piezas de la misión de en kanomiya y bueno les quiero decir que lo primero que tenemos que hacer para hacer esta misión sería llegar al sitio donde estoy yo que estoy aquí mismo estoy en la isla del templo de la noche infinita y bueno muchas personas no sabrán cómo se llega o puede que sepan pero si no saben por si acaso se transportan aquí y sólo tienen que llegar planeando a mi ubicación o sea traten de caer donde yo estoy que es como una especie de usar una especie de saliente del lugar se traten de caer aquí y bueno cuando lleguen aquí vamos a ver tenemos que buscar tres pistas sobre unos lobos a los geobichaps no bendito que la misión se me desactivó eso hay carajo y bueno creo que por alguna razón creo que los cogí no me di cuenta pero bueno aquí va a haber una pista sobre los loboitos esto que hay que seguir y bueno va a haber una segunda pista aquí y va a haber una tercera pista aquí luego que estemos aquí vamos a encontrarnos unos enemigos como nos acerquemos a esto van a ser unos lobos eso ya no lo toquen por ahora no lo toquen sólo podemos podemos cuando matemos a los lobos vamos a poder activar este interruptor que nos va a abrir una puerta ok luego que entremos tenemos que hacer un acertijo pero es muy importante que en cada humilla este de día o sea no sé cuál es el nombre correcto del lugar pero que brille a la misma de noche eso deja de prenderlo y prende hijo que tengo dijo prende hijo papi 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 pire en de frente aunque esto lo son otra tala mucho bueno cuando tenemos aquí lo que tenemos que hacer es prender la palanca de la derecha luego de la de la izquierda 90 la de la izquierda de aprendido ahora bueno eso es el medio lo tenemos que golpear tres veces una gueta que se golpe 2 esta cosa y bueno a lo que esto termina me pueden seguir en twitch por si lo interesa tiene mi twitch en la descripción para dejar el spam y bueno cuando esto esté hecho se golpea tres veces esta cosa luego que gol vamos a repasar lo que hemos hecho golpeamos derecha luego izquierda y luego golpeamos estos tres veces eso es lo que hemos hecho hasta ahora luego que hayamos hecho eso tocamos el de la izquierda y vienen por un poco caminos por aquí ya podemos subir y bueno lo único que vamos a tener que ser aquí va a hacer derrotar a unos enemigos y ya está ya tenemos que una de las piezas eso déjame enseñarles son lobos o no olviden no sólo tengo que enseñar pero ahí dentro vamos a operar con los lobos y ya tenemos eso terminado pues muy sencillo family friendly pero pues si tienen alguna duda les dejo el vídeo y bueno ya me voy a dormir si no estás suscrito una suscripción se agradece un montón si no me sigues en twitch hago directo todos los días nunca estoy tan examinado como ahora es que estoy cansado pero bueno un besazo y un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo gente bye